Lleváis mucho tiempo pidiéndolo, sabemos que hemos tardado un poco, pero hoy ha llegado el día, vamos a hacer la presentación y la review de la espuma Future, Future como más os guste, y esta es la edición especial para Antoine Griezmann. El delantero del Atlético de Madrid ya por fin pasa a formar parte de ese selecto club de jugadores que tienen botas personalizadas, no es simplemente una bota hecha a medida, no, es una bota diseñada con gráficos para que le guste al jugador, con distintos detalles que ya os contaremos a continuación, pero antes de entrar a todo eso, importante chicos, como he dicho antes, es una edición súper limitada, hay muy muy pocos pares en todo el mundo, así que si queréis haceros con un par de estos, os dejaremos un enlace en la descripción, podéis pinchar por aquí para ir a comprarlas a la web de Fútbol Emotion, y ahora sí, comenzamos a hablar de datos. ¿En qué se va a diferenciar esta bota de otros colores que hemos visto de Future? Pues obviamente va a ser en las personalizaciones en referencia al jugador del Atlético de Madrid, si os fijáis aquí en la talonera podéis apreciar que vienen distintos nombres, que son seguramente los apodos con los que sus compañeros llaman al delantero, tenemos Greasy, tenemos el pequeño Principito, el pequeño Diablo, varios apodos, todos situados en esta zona, ya que si pasamos al resto de la carcasa donde está la tecnología Netfit, aquí lo único que se aprecia en diferencia a otros modelos es este gráfico con lo que yo creo es una serpiente, no estoy del todo seguro, pero en cuanto a características técnicas no va a haber diferencias. Carcasa de Netfit, para los que no lo sabéis todavía, os dejamos un blog en el que explicamos todo esto, hoy lo contamos aquí, el Netfit es esta malla con distintos agujeros que lo que nos permite es poneros la lazada como nos dé absolutamente la gana, para aquellos de vosotros que queráis colocar la lazada o mejor despejada hacia el exterior para dejar libre la zona del empeine, podéis hacerlo. Si os fijáis aquí en el interior de la caja, Puma ya os da algunas opciones, tenemos una lazada tradicional para pies estrechos, para pies anchos, como he dicho antes, dejar la lazada hacia el exterior, varias opciones que pone Puma 5 en este caso, pero que como he dicho, aquí hay un mundo de posibilidades, esto depende de vuestra imaginación, vuestra creatividad y de la personalización que vosotros queráis darle y la atención que queráis dar. ¿Qué más nos vamos a encontrar en la carcasa de las Future? Pues debajo del Netfit lo que tenemos es el NIT de Puma, como ya he dicho varias veces, es un NIT súper, súper elástico, muy, muy cómodo, está por toda la carcasa y por encima obviamente se pone el resto de la tecnología, no es demasiado alto, justo bordea el perfil del tobillo, por lo que os puedo asegurar que en ningún momento va a ser intrusivo, no es un perfil demasiado moderno para aquellos de vosotros que buscáis algo más tradicional y obviamente como no podía ser otro modo, tenemos aquí en la punta el logo de Antoine Griezmann. Y ahora sí, terminamos hablando de la suela, aquí podéis apreciar que tenemos una placa con puente estabilizador, simplemente para reducir la flexión en esta zona y evitar de este modo lesiones en el puente del pie. Un punto muy importante que pidió Griezmann con estas botas es que Puma le diese tacos cónicos, ya que él no estaba del todo a gusto con los tacos laminados, por lo que Puma le hizo caso, tenemos muy buena tracción en toda esta zona, obviamente también se añaden algunos tacos laminados para darnos un extra de tracción en los movimientos laterales y por lo que nos dijo el francés, para él es una bota súper completa, es más ligera que la One con la que había estado jugando hasta el momento y la verdad es que resultados está obteniendo, metió ese golazo ante la Roma de chilena, de tijera y parece que va a ser la bota que vaya a llevar durante mucho tiempo. Eso es todo lo que tenéis que saber acerca de estas nuevas botas. Algunos deciden quitar los cordones, otros deciden daros un mundo de posibilidades a la hora de utilizar los cordones. Yo creo que Puma aquí lo ha hecho muy bien, se ha conseguido distinguirse del resto de las marcas, ha innovado, ha apostado fuerte por una bota muy muy diferente y el resultado ha sido muy bueno. Están ya disponibles en la web de Full of Motion, si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.